Déjame llevarte Cómo te olvido, si al olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a extrañarte Manipulas mis sentidos, sabes controlarme Llenas el vacío que había antes de encontrarte Tú, 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 tú Para hacer que me derritas, tú tienes la clave Tú, 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 tú Cómo manchas mi cabeza, no puedo sacarte No puedo olvidarte Cómo te olvido, no, no, no Cómo te olvido, cómo te olvido No puedo olvidarte Cómo te olvido, cómo te olvido No puedo olvidarte No, no, no Déjame llevarte Cómo te olvido, cómo te olvido Cómo te olvido, cómo te olvido Cómo te olvido, cómo te olvido, cómo te olvido Cómo te olvido, cómo te olvido Cómo te olvido, cómo te olvido, cómo te olvido 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 Que haga frío Cómo te olvido, cómo te olvido 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 It doesn't matter if you love him Or capital H-I-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Just put your paws up Cómo te olvido, cómo te olvido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Voy soplando ¡Suscríbete al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 Nuestra estrada soberá, belas praias e cachoeiras Onde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Onde o vento é brisa, e o céu claro de estrelas E a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.